Tránsito Nacional contabiliza 602 colisiones, 23 fallecidos y 25 lesionados en la última semana. Y el reporte semanal de los accidentes en el querido de lunes 2 al domingo 8 de enero, en 137 municipios del país, no se registran personas fallecidas en accidentes de tránsito. Ocurrieron 602 colisiones, resultaron 23 personas fallecidas y 25 lesionadas. En relación a la semana anterior, se registró la misma cantidad de personas fallecidas en accidentes de tránsito, 23. Disminuyeron en 42 lesionados y en 215 las colisiones. Las 23 personas fallecidas, 9 eran motores, 8 eran conductores y 6 eran pasajeros. Las principales causas, 12 por exceso de velocidad, 6 por estado de ebriedad y 5 por imprudencia peatral. Vilma Reyes, jefa de Tránsito Nacional, dijo que aplicaron 5.565 multas a conductores. Y los resultados de este plan de emergencia vial nacional, garantizamos la regulación vial en 75 tramos de carreteras de peligrosidad. Las 24 horas del día, en 511 puntos críticos, teniendo como resultado que en el 92% de los tramos de cobertura policial, no se registraron personas fallecidas ni lesionadas en accidentes de tránsito. Se registraron 6.620 vehículos, entre motocicletas, camionetas, automóviles y camiones. Realizamos mensajes de prevención a sus conductores y pasajeros. Aplicación de 5.565 multas relacionadas a las causas principales que provocan accidentes de tránsito con víctimas, como son el exceso de velocidad, la invasión de carril y conducir en estado de ebriedad. 273 conductores de motocicletas en estado de ebriedad, multados y trasladados a unidades policiales, ocupándoles 503 motocicletas. 2.176 multas a conductores de motocicletas que no utilizan el casco de protección. Para Noticias 12, Luisa Centeno.